Muy buenas, ¿quién estáis? Hoy vamos a hacer unboxing de la edición coleccionista de God of War Ragnarok Soy imbécil Aquí está, pedazo de caja me han mandado los de Play con la edición Jotnag La verdad es que no sé qué significa Jotnag en noruego No sé cómo coño se abre esto, pero supongo que... No es la típica caja que se abre en plan... Para arriba, ¿sabes? Esta es como rara, a lo mejor se abre de la... Se abre de lado, se abre de lado Confirmamos, confirmamos Aquí está esto, necesito el cúter He intentado no spoilearme, ¿vale? Porque no quería saber qué hay dentro, pero... Sé más o menos lo que hay Y creo que es la mejor edición coleccionista que he visto en mi vida, ¿eh? Si la calidad de la cosa que hay dentro está al nivel A ver, ¿cómo coño saco esto? Se saca de manera lateral, lo cual es raro de cojones Pero creo que algo se puede hacer Si agarro aquí abajo... ¡Ay! Es una caja dentro de una caja Y dentro habrá otra caja Y dentro de esa caja habrá otra caja Y esa es la edición coleccionista Abrir cajas Vale Pues aquí lo tenemos ¡Oh! Creo que está al revés Esto es lo que abre a Treus, ¿no? En plan... Y pone la mano y se fuma un porro Y dice... ¡Lista! Se puede abrir de varias maneras, ¿eh? O sea, tiene compartimentos Esto es una parte que se puede abrir Lo de arriba también se puede abrir Yo creo que lo de arriba lo vamos a dejar para el final A ver... ¿Qué tenemos por aquí? ¡Ostras! No, vale Dejamos por el final esto ¡Pum! ¡Uh! Aquí está ¡Hostias! ¡No! Me he tocado ya la mierda de... ¡Ah! ¡Fuck! Tengo que no tocarme la cara, tío A ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la caja del juego Tenemos... Eh... Un saco de oro No hagan chistes, por favor Un saco de oro Con esto que a los gatos siempre les vuelve loco Es como un anti... Olillas o algo Esto que siempre viene en las cajas Eso es Ahí está No sé qué es eso Y no sé por qué estoy enseñando eso Tampoco os lo más importante el unboxing Eh... A ver, ¿qué tenemos aquí? Mmm ¡Oh! Daditos de roleo, chaval Daditos para jugar al Dungeons & Dragons A ver si enfoca Esto... Vale, sí Para echarte ahí unos de... De andés con tus colegas De puta madre Vale Eh... Lo voy a dejar aquí mientras Eh... Tenemos estas dos estatuillas Vale Una estatuilla de madera Tiene aquí abajo el logo de... De God of War ¿Quién es esta señora? Momento fake fan ¿Pero quién es? ¿Es Freya? No, no es Freya Creo que... Creo que son... Eh... Mi madre y mi tía Y aquí tenemos el juego Con la caja metálica Que es God Esto... Buah Qué bonito el diseño Vamos a abrirlo para verlo Bien del todo Un segundo Caja metálica Caja metálica Con texto en noruego Que si queréis os lo leo Eh... Eh... 32 años Hay algo más Hay algo más Ojo Ojo Dios Se abre otro compartimento A ver Tenemos aquí Hostias Son pines A lo mejor es el destino Se me ha caído antes un pin de aquí A lo mejor Sí, 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 sí Hostia que guapos están Vale Eh... Esto tenemos aquí Hostia no jodas ¿Es el mapa de... ¿Es el mapa mundi en tela? Wow Hostias Hostias Ahí tenéis Oh Qué guay No, pero estos son spoilers De los biomas, ¿no? No quiero verlo, tío Voy a ver primero eso A ver si... No, ya Ya me estoy spoileando Hostia no No, no puedo ver esto Bueno, esto está para colgarlo En la pared O... Para sonrarte los mocos I don't know Son un poco spoilers, eh No quiero... No quiero verlo, pero... Pero está guapo Está guapo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Los pines y... Otra... Otra bolsa de dados ¿Qué será esto? Algo que no me gusta Últimamente de los juegos Sobre todo de las ediciones coleccionistas Eh... Es que no traigan el CD, tío En plan, yo soy... Una persona a la que le gustan los CDs y tal Pero... Aquí, por ejemplo, solo venía el código, ¿sabes? Pero a ver, tampoco me voy a quejar Porque es un regalo Pero es... Como una... ¡Oh! ¡Un anillo! A ver... El anillo único Quien tenga este anillo en su poder Dominará todos los mundos Creo que... Con los dedos que tengo de pianista No... No me va a entrar bien Me sobra medio anillo Se me cae A ver, lo que puede estar guay esto Es como meterlo en una cadena, ¿sabes? Y colgártelo En plan, tipo... Como el anillo del Señor de los Anillos, ¿sabes? Creo que no hay nada más Vale, ahora Vamos a lo gordo, ¿vale? Se viene lo... Che gordito Si es como en la foto Creo que esto va a ser En plan, una de las mejores ediciones coleccionistas Que he tenido en mi vida, ¿eh? Aparte de... Mi colección favorita... O sea, mi edición coleccionista favorita De toda la historia Fue la del casco De... Del jefe maestro Que me compré con... ¿Cuántos años tenía? 17 años 18 No me acuerdo Pero fue la primera vez Que me compré una edición coleccionista Me costó 120 pavos Y... Le tengo max Respect a... A ese casco Porque... Será también porque fue el... Como el primero, ¿sabes? Pero... Esa edición coleccionista Era la hostia Pero... Vamos a ver esto porque... Se viene Saran 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 Acabo de... Hola ¿Estamos? Es que acaba... Se ha caído en plan el boom Encima del teclado Y... Y ha sonado como un pitido Y se han apagado las pantallas ¿Qué cojones? Tres Coño Bueno, aquí está Ya está Lo voy a abrir Ahora mismo No veréis nada Porque está la bolsa esta Pero vamos a sacarlo, ¿vale? Creo que es mejor Y más práctico Que si lo pongo así A ver Ahí está ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué dices, loco? ¡Es gigantesco! ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Qué guapo! El puto martillo El puto martillo El puto martillo de Thor gordito ¡Holy! Soy digno, ¿eh? Soy digno He podido levantar a la primera, gente Esto realmente pesa 800.000 toneladas Pero Ahora mismo Si lo soltara ahora mismo Encima de la mesa Creo que se rompería, ¿eh? Dios, mira los detalles ¡Qué bonitos! Espérate, a ver ¡Wow! A ver, esto de aquí es como Plástico hueco, creo Pero Esto de aquí abajo En plan la tela El cuero este O sea, es como súper Súper realista, ¿eh? Mira, aquí tiene algo Yo creo que lo tengo que quitar Vale ¡Hostia, qué guapo! No tiene lucecitas ni nada, ¿no? Prefiero Prefiero que no lo tenga Pero a lo mejor lo tiene Soy digno, ¿eh? ¡Dios! Dios, ¿y dónde colocó esto? Creo que tiene que traer un... Ah, no vale Es así Pensaba que iba a traer un stand O algo así, ¿eh? ¡Coño! Se supone que le falta algo Hay un compartimiento Que no hemos abierto, ¿eh, gente? Disco de vinilo De 18 centímetros Música de Bear McCurry A ver, falta... Pero... ¿Y dónde está ese compartimento, gente? Aquí no hay como ningún compartimento más Que se pueda abrir, ¿eh? La tapa que se cayó ¡Ah! En esto ¡Ah! ¡Ostras! Pero bueno, cuántos secretitos A ver ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Oh! Me acuerdo que Mangel y yo hicimos un vídeo en Noruega De cuando presentaron God of War 4 Y... Fuimos al concierto Creo que es de la misma gente Fuimos al concierto Y había una señora en plan de ¡Ay, ay, ay, ay! En la cueva, tío Parecía que se iba a caer en la cueva Vale Aquí tenemos el vinilito Que estaba... Oculto Y... ¡Oh! Un vinilo de plástico, ¿eh? He visto algunos ya de estos Pues ahí está Ahí está Nice Oye, pues buen unboxing Sí, señor Ma... Ma... Me ha gustado ¡Lisa! Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Ni, ni, no, ni No, ni, no, ni